Muchas veces siento que no puedo más Y mi fuerza se agota más y más Pero el Espíritu me alienta cada día Y me dice no te detengas, sigue luchando Aunque pases por el fuego, yo ahí estaré Aunque pases por las aguas, yo ahí estaré Yo he prometido estar contigo en el desierto No te dejaré, no te abandonaré Contigo estaré Yo estoy contigo No te dejaré, no te abandonaré Contigo estaré Yo estoy contigo Yo soy tu padre y tu hijo Yo por algo te leí y te escogí Solo sigue adorando Aunque estés llorando Yo estoy contigo en el proceso y tribulación Yo te estoy renovando Tienes que ser probado Para que vayas hacia el cielo Para que vayas hacia el cielo por la eternidad Yo estoy contigo No te dejaré, no te abandonaré Contigo estaré Yo estoy contigo No te dejaré, no te abandonaré Contigo estaré Contigo estaré Yo estoy contigo No te dejaré, no te abandonaré Contigo estaré Yo estoy contigo Yo estoy contigo Yo estoy contigo